Bienvenidos al Hotel María Dolores San Luis Potosí Fundado el 2 de agosto de 1985 en la ciudad de San Luis Potosí por el señor Ramón Cervantes Verazzi En una clara visión por una organización líder en el servicio del ramo hotelero y gastronómico Con personal 100% calificado Hotel María Dolores tiene como misión brindar un servicio de calidad superando las expectativas de nuestros clientes Tanto en hospedaje como en la inmensa gama de servicios complementarios Asegurando con ello la rentabilidad de la organización desarrollando integralmente a cada uno de nuestros colaboradores Valores Honestidad Responsabilidad Espíritu de trabajo Actitud positiva Respeto El hotel cuenta con una superficie de 40.000 metros cuadrados y 20.000 metros cuadrados de construcción De los cuales comprende 250 habitaciones como lo son Habitación sencilla con cama king size estándar Habitación doble en zona dorada Junior suite Amplia habitación con dos camas matrimoniales Amplio baño completo Y televisión de plasma a color con cable Master suite Habitación con cama king size y amplio baño completo Así como una tina Televisión de plasma a color y cable Para convenciones y exposiciones contamos con una superficie de 2.472 metros cuadrados Con la infraestructura necesaria para una capacidad de 30 a 4.000 personas De acuerdo al montaje que se requiera El hotel María Dolores cuenta con un restaurante llamado La Huerta En donde nuestro personal 100% calificado prepara los más exquisitos platillos de talla internacional Así como un muy variado menú en sus buffets Cabe mencionar que todos nuestros alimentos se prepararán con ingredientes frescos y al instante Con medidas estrictas de higiene por nuestro personal Además vamos más allá Innovando siempre con platillos creados a partir de la creatividad, profesionalismo y exigencias de nuestros chefs Obteniendo siempre un menú con calidad y variedad para complacer a nuestros clientes más exigentes Hotel María Dolores Hotel María Dolores Un hotel con calor de hogar